que dice mi gente que nos mira por allí a través de nuestro canal aquí seguimos con los vídeos con las reparaciones como pueden ver aquí tenemos esta base ya la estuvimos allí checando todo está bien de esta base lo único que noté es el cable un poco mal me trajeron para checarla para un mantenimiento no tenía nada malo de esto creo que se lo vamos a cambiar no sé ver qué me dice el cliente yo le recomendaría que se lo cambiara pero si me dice que lo deje así pues así lo dejamos lo que viene siendo la parte del toro como pueden ver miren es este toro lo vamos a tratar de darle una una pulida pulirlo lo vamos a pintar en cómo trae aquí donde se agarran las personas miren así viene vamos a hacerle algo algo bien tratar de taparle este hoyo hacerle otro tipo de agarradera porque miren cómo viene también le vamos a hacer lo que viene siendo en la parte de aquí de la trompa por ahí y esto lo vamos a rezanar y a pulirlo bien darle una pulida y pintarlo tal vez no va a quedar al cien por ciento bien porque como les digo esta pintura ya tiene como acrílico arriba entonces no creo que vaya a agarrar muy bien la pintura pero lo vamos a tratar de darle una una pulida lo único que sí es que va a quedar un poquito mejor que como está lo que viene siendo la parte de no más como está todo rayado la parte de acá viene quebrado es ver si se mira y en la parte de ahí está quebrado aquí está la quebradura ahí está miren pero se lo vamos a tener que reparar en la parte de allá de enfrente a ver si se alcanza a mirar también trae una quebradura ahí enfrente no sé si se miren de los dos lados también ahí en la parte de allí y en la parte de allí también trae una quebradura vamos a darle una repara una reparada a ver cómo queda así que mi gente en este momento voy a empezar a darle una reparada a ver cómo queda y les voy a ir mostrando cómo queda así que continuamos bueno aquí continuamos continuamos con el toro como pueden ver esta es la quebradura que trae y está quebrado de aquí hasta acá por dentro tenemos que pulirle bien para ponerle unas capas de fibra de vidrio igual aquí en estos lados en cómo viene quebrado aquí le vamos a pulir y yo creo que no más lo vamos a poner este un como un plástico para que no esté filoso igual de este de este lado está igual y vamos a ver qué podemos hacer aquí para para que no esté así pero de esta parte si está bien quebrado así que continuamos mi gente vamos a ver cómo cómo queda vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda a ver qué podemos hacer por este torito igual la parte de acá de la trompa está quebrada que rellenar la pulirla y a ver qué podemos hacer así que continuamos bueno aquí continuamos como pueden ver ya limpia pulimos ahí para quedar la fibra de vidrio y de este lado también le hicimos aquí la zanja para que agarre lo que viene siendo la la mezcla y ahorita se la va a poner ya no más se le va a pulir porque como ven y de cómo se mueve hasta donde está quebrado ir y como les digo de este lado de la parte aquí vamos a llevar un plástico que va a agarrar aquí aquí pues esto no más estilló de las de las orillas entonces aquí toda esta parte está maciza igual de aquí nomás vamos a poner un un plastiquito aquí alrededor para que no quede el filo así que en estos momentos vamos a poner las capas de fibra de vidrio para que quede listo así que continuamos bueno continuamos continuamos en el vídeo como pueden ver miren ya le pusimos la capa de vidrio ya le reforzamos toda esta parte de aquí en la parte de aquí también ya le pulimos ya está listo todo en estos momentos vamos a ponerle lo que viene siendo el plástico alrededor como les dije aquí se le va a poner el plástico la parte de allá también ya le reforzamos con fibra de de vidrio hasta que lo volte van a ver así que en estos momentos vamos a poner lo que viene siendo como les comento lo del plástico ponerle su agarradera y pintarlo lo vamos a pulir a tratar de que quede lo mejor que se pueda porque estos no se pueden sacar estos ya golpes porque están muy rayados igual aquí toda esta parte la vamos a pulir tratar de pulir para que quede bien no va a quedar exactamente bien por los golpes que traía pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda y aquí es donde le reparamos así que mi gente en estos momentos vamos a poner el plástico y ahí van a ver ya el avance ya cuando lo pintemos ya quedó tan reparado aquí ya quedó macizo yo no sé ya ya de perdido aquí ya no se va a quebrar o ya le reforzamos aquí con capas de fibra de vidrio así que en estos momentos vamos a hacer eso como les digo no va a quedar bien por lo que tiene y para poderlo pintar hay que pulirlo todo rezanar todo pero se lleva demasiado tiempo y como esta pintura les digo ya tiene como un acrílico arriba donde lo pintaron ya va a ser muy difícil de quedar la pintura para hacer eso casi tiene uno que pulirlo todo para que quede más o menos como aquí para quedar la pintura pero este lo más le vamos a dar una pulida y le vamos a tirar la pintura arriba así que continuamos bueno aquí continuamos como pueden ver miren ya le por ahí le ya le pulimos lo más que se pueda lo más que se pudo este pulir y los golpecillos que trae es imposible sacarle todos los golpes es que viene bien bien craqueadas o tendría que pulir toda la pintura pero esto es demasiado trabajo ahí está pulimos lo más que se pudo todos los golpecillos más profundos ahí está donde quedó me va quedando miren y ahorita lo voy a pintar de este lado también le pulimos todo lo más que se pudo en estos momentos vamos a pintarlo ya le pusimos el plástico alrededor así que continuamos con el vídeo bueno como pueden ver ya quedó listo ahora sí ya quedó le dimos una pintada ahí está como le digo algunos raspones pues no 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 alcanzan a salir no cansaron a salir porque se tiene que pulir completamente todo pero tratamos de hacer lo mejor que se pudo ya quedó listo también le pusimos lo que viene siendo la agarradera si se imaginan vieron el vídeo como viene como traía aquí también le enderezamos los cuernos le pusimos fijas en los cuernos y hoy te vamos a quitar aquí el papel le pusimos lo que viene siendo cable nuevo le pusimos ese cable nuevo le limpiamos ahí lo que vienen siendo los los carbones los portacarbones ya en estos momentos vamos a calarlo así que mi gente continuamos con el vídeo bueno aquí venimos miren como pueden ver ya quedó el torito mire le estamos mostrando aquí lo estamos calando todo lo que se le puso cable nuevo todo lo que se le fue haciendo pintura y no más ya lo estamos calando aquí no más que este tiene otro tipo de reparo como lo pueden ver repara como hacia enfrente ahí está mire ya quedó listo como vinieron viendo el vídeo desde el principio hasta fin parque el número de teléfono que se encuentra aquí abajo para cualquier cosa cualquier reparación cualquier pregunta estamos ubicados aquí en chicago gracias por compartir por dando like así que nos despedimos de esta bonita reparación hasta la próxima gracias por compartir y darnos un like y comentar así que con esta reparación nos despedimos mi gente gracias por vernos hasta próximo vídeo nos vemos